Le damos paso ahora a Paco Liñán, que es el organizador de esta cuarta edición de la Monda Roth y que bueno, pues realmente es un sitio tan bonito, Monda, que ya merece la pena solamente por visitar el pueblo tan entrañable y que bueno, si encima tiene estas actividades, pues mucho mejor. Las anteriores tuvieron mucho éxito y por eso me imagino que se sigue organizando, ¿no? Bueno, bienvenido a los estudios de San Daniel San Pedro. Hola Elena, bien hallado, encantado de estar aquí. Pues sí, también se sigue organizando un poco porque las primeras ediciones están la cuarta, como bien has dicho, las anteriores han salido bien dentro de que es un festival muy modesto y muy de andar por casa, pero bueno, también se hace porque estamos empeñados en una serie de gente que se haga y ponemos más empeño y más corazón que otra cosa y bueno, sí, sigue adelante. Y este año con más fuerza, con mejor cartel, con dos días de festival, en fin. Es que se anima muchísimo la gente, no solamente del pueblo, porque van luego de todo alrededor, de Marbella, de Ojen, pues está la carretera tan buena y tan fácil el acceso. De la comarca también, aparte de la costa donde estamos, sube mucha gente, también de la comarca del interior, de Guadalhorce, de Málaga, porque la verdad es que el mundo está muy bien ubicado en ese sentido, ¿no? Está a dos pasos de la costa, a dos pasos un poquito más lejos de, pero también está muy cerca de Málaga y muy cerca eso de los pueblos como Goín, Álora, toda la comarca del Guadalhorce. Y bueno, sí, la verdad es que se anima, ¿no? Es simplemente, aparte de que la gente del pueblo, pues disfruta de un festival diferente, de unos grupos que no tienen que irte fuera a verlo, que es de grupos de categoría y tal, pues toda la gente que viene de fuera ya solamente, no solamente repercute a nivel de cultura y a nivel musical, sino que también, pues los negocios, el pueblo se ambienta y se coge un poquito de... hay un rollito especial, ¿no? Esos días. Bueno, cuéntanos un poquito más, ¿quién viene este año? Van a venir algunos de los años anteriores, que tienen que estar porque tienen que estar, porque si no ellos no serían lo mismo, o también quién se incorpora, que vamos a tener novedades también para este año. Sí, verás, no nos gusta repetir, o sea, nos gusta primero contar mucho con los grupos de la zona, hay una banda de Coim, una banda de Marbella, una banda de San Pedro, está en la Custo, bueno, hay dos bandas de San Pedro, porque incluso la Custo está en el viernes, y el viernes también hay un pasacalle en un camión con otra banda de San Pedro, con Miss and the Soul Band, bueno, que hay alguna gente que son de San Pedro. Nos gusta entonces contar con gente de la zona, pero que tenga cierto nivel, o que tenga algún disco editado, y luego también contar con algún cabeza cartel, como este año tenemos dos cabezas carteles, como son Tomasito y Ofunquillo, que vienen de fuera, pero que tienen cierto nivel. También nos gusta mezclar los estilos, o sea, puede haber un grupo de pop indie castellano, que puede haber el Rock Steady de Briatore, por ejemplo, de Marbella, que hacen música en inglés, o pues tener Flamenco Fusión, Flamenco Rock del Tomasito, o el Funky de Ofunquillo, ¿no? Por ejemplo. Entonces es sumar un poco tendencias y estilos, y que sea un festival variopinto. Y en ese sentido no nos gusta repetirnos, es decir, a no ser que esto siga adelante, y alguno de los artistas que ya han pasado por el festival tengan material nuevo para presentarlo y vuelvan al festival, ¿no? Y este año como novedad, pues bueno, pues se saltamos a dos días, o sea, el plato gordo y el cartel propiamente dicho es el sábado, pero también el viernes tenemos una previa con dos bandas, con el pasacalle ese que os he dicho antes, que es muy divertido, porque es un grupo tocando encima de un camión que se pasea por todas las calles del pueblo y después llega al recinto, y un poco como novedad. También como novedad, jueves, pues tenemos, o sea, jueves, esta noche tenemos una fiesta de bienvenida con dos grupos en la calle, en dos diferentes terrazas del pueblo, programados en tijeras, es decir, uno alternamente, uno toca, el otro descansa, y viceversa, y encima el domingo terminaremos con una barbacoa con música también, es decir, que tenemos cuatro días, es como empezamos hoy poquito a poco, vamos subiendo mañana, el sábado subidón, y ya el domingo para bajar un poquito más, ¿no? Bueno, me imagino que no solamente es todo el trabajo, ¿no?, de llamar a los grupos que vengan, que actúan en verano, que me imagino que cada uno pues está con sus giras, haciendo sus cosas, ¿no?, pero me imagino que también económicamente también es costoso, no sé quién colabora, quién nos ayuda pues a desarrollar todo esto, ¿no?, porque realmente es todo un espectáculo que es único, porque normalmente no tenemos festivales de rock que aquí, que se escuchen. Sí, bueno, la verdad es que es un festival de rock más independiente, más alternativo, más modesto, pero y que lo hacemos, nosotros ahí tenemos un colectivo, una asociación cultural, se llama la Monda Asociación Cultural, que son un colectivo sin ánimo de lucro, y bueno, pues pedimos colaboración a muchos negocios del pueblo, trabajamos con los beneficios de la taquilla, los beneficios de la barra, y por supuesto el apoyo institucional del ayuntamiento, o sea, en tanto de infraestructura como en cubrir una parte, como un tercio del presupuesto final, ¿no? Para, sería imposible que el colectivo hiciese esto sin la ayuda del ayuntamiento, y en un pueblo como Onda igual también sería casi imposible que un ayuntamiento pequeño, y en las condiciones que está, pudiera hacerse cargo también de todo el evento, ¿no? Porque ya no solamente llamar a los grupos, es hacer mil cosas, cartelería, reparto cartel, entrada, el trabajo de producción en sí, o sea, es un poco profesionalizar un festival con gente en plan altruista, entonces no es complicado, pero bueno, estamos encajando las piezas, y de momento llevamos cuatro elecciones, a ver lo que duramos, a ver lo que nos deja, a ver lo que nos deja. Espero que mucho, porque tiene muchos niveles, y así como resumiendo en plan informativo, para que todo el mundo que esté escuchando, pues pueda subir a Monda y saber lo que se va a encontrar, ya sabemos que la cuarta edición de la Monda Rock, puede subir todo el mundo, que nos guste todo eso. Claro que sí, invitamos a todos los televidentes que suban a Monda, le guste o no le guste el Rock, porque es lo que te he dicho, que no solamente son grupos de Rock, hay de diferentes estilos, y ya de por sí, como actividad paralela, aunque el festival no tiene de momento actividades paralelas, pero como actividad paralela, subir a Monda, pasear por sus calles y tapear en sus bares, en sus restaurantes, tan económicos, ya de por sí es una actividad maravillosa. De verdad que es precioso, de nosotros siempre, la sopa de Monda, todos los años, en visita obligada, que luego dicen la gente, mira Elena, está en la sopa, la sopa de Monda. La sopa de Monda. Pues ahí estamos, Paco. Y bueno, que me ha dado mucha alegría que hayas subido a hablar un ratito conmigo. Encantado, encantado. Y de anuncia, pues, la Monda Rock, que, bueno, que esperamos que como otros años, pues, tengan éxito, que seguro que lo va a tener y mucho más. Así que nos vemos ahí y procuraremos dejar este fin de semana. Bueno, vamos a decir los días, este fin de semana. Sí, empezamos hoy jueves con la fiesta de Bienvenida, mañana viernes, ya es el festival propiamente dicho, el sábado es el día grande del festival, y luego ya el domingo para los que le queden algunas fuerzas, pues también tenemos una barbacoa con música. Para los que no se hartan. Para los que no se hartan. Eso es como el carnaval de los artes de Cádiz, pues eso es para los artibles. Y nada, que estáis todos invitados, y toda la información la tenemos entre www.lamondarock.com, y ahí tenemos toda la información de dónde comer, dónde dormir, los grupos, los horarios, los puntos de venta de entrada, se pueden comprar entradas también por internet, en fin, un poco ahí está todo. Facilitarlo, al que quiera, que lo tenga todo fácil. Si repetimos esa página web, anotarla, me dieron en la página, y mirad el grupo que os interese, y si viernes, sábado y domingo, que va a durar mucho, pues repite la página. www.lamondarock.com Vale, yo creo que es muy fácil, que todos nos han quedado con esto, pues enhorabuena, que organizáis cosas. Muchas gracias, ahí estamos. Y que nos veamos mucho, ¿eh? Sí, sí, la verdad es que hacía mucho que nos vemos, además. Hacía mucho, 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 pues seguimos aquí, en el mismo sitio. Gracias por venir. Gracias a vosotros.